hola a todos qué tal estáis bienvenidos un día más al canal y hoy como estaréis viendo en el título del vídeo vamos a hablar de la iniciativa de mi amiga Cris de Avemar Books que si no me equivoco y si me equivoco perdóname Cris se llama yo leo formato bolsillo es una iniciativa donde ella promueve al principio creo que era solamente el año pasado creo que se centró solamente en el mes de agosto este año lo ha ampliado yo llego un poco justa porque ya sabéis que adelanté muchos vídeos por el tema de las vacaciones pero como puse en una historia de instagram junio o sea domingo que es cuando voy a publicar este vídeo todavía es julio así que aquí vengo con un porrón de libros que tengo en formato bolsillo y en lugar de hacer recomendaciones como están haciendo algunas de mis compañeras yo voy a hablaros de libros que tengo ganas de leer inmensas pero que oye que yo no sé si es porque es formato bolsillo y los tengo medio escondidos no los tengo tan a la vista o porque que no han caído todavía si queréis saber cuáles son estos libros que vas a ver el vídeo el resumen de toda la intro es que esta iniciativa de Avemar Books trata de leer formato bolsillo durante los meses de julio y agosto yo como ya habréis visto al final en julio o no sé si os lo he contado y si no os lo cuento al final lo que leí formato kindle porque porque al final me iba para arriba para abajo excursiones coche y era la manera más fácil de pues seguir leyendo de no tener que ir cargada maletas para arriba maletas para abajo al final el kindle por lo llevaba en el bolsillo del pantalón y arreando que gerundio y bueno pues aquí tengo un montón pero un montón quien hizo un montón es un 2 después 17 libros que tengo muchas ganas de leer y he cogido los que más ganas tengo de leer y que los tengo en formato esto en formato bolsillo y que son libros que no saco mucho por aquí o me atrevería a decir que si lo he sacado alguna vez ha sido muy de pasada por algo muy concreto etcétera etcétera así que no me enrollo más y vamos a empezar no sin antes recordaros que abajo en la caja de información podréis encontrar links a varios de los libros no prometo encontrarlos todos porque muchas veces hay algunos que están descatalogados pero yo intentaré buscar los links para poneroslos son listas afiliado ya sabéis que a vosotros no repercute para nada en el precio y que a mí me da una pequeña ayudita para seguir mejorando el canal también si queréis apoyar el canal otra de las opciones es unidos a quien lee premium o quien lee plus que son los dos grupos que he creado donde pues en función de donde os apuntéis tenéis unos beneficios u otros apoyáis al canal y aparte pues tenemos una pequeña comunidad que la verdad es súper maja de verdad que tengo muchísima suerte con la gente que está dentro del grupo que son un amor y que les tengo un cariño inmenso y que también podéis encontrar abajo otros links a otras redes sociales como instagram por ejemplo oa los podcast que tengo con mi amiga esther que se llaman quien is reading lo podéis encontrar en ibox spotify o podimo ahora mismo estamos de pano en vacacional pero en breve volvemos y si que todavía no nos habéis escuchado o os queda alguno pendiente pues ir tirando que ahí están todos y os ponéis al día vamos a empezar a hablar de estos libros y os voy contando cositas del primero que os voy a hablar es la mujer que vivió un año en la cama de su thompson no sé si se está viendo ahora sí thompson perdón thompson este libro me lo regaló mi vecina lo grabé hace mil años pero mil años porque yo no soy la de años que hace que ya no está aquí ya no es mi vecina porque se mudó hizo limpieza de libros y me trajo dos bolsas de libros gigantes grabé un vídeo os intentaré dejar por aquí el enlace si no me acuerdo está abajo en la caja de información y si no si buscáis un poquito está dentro de mi canal este libro a ella le gustó mucho lo que pasa es que es de esos típicos libros que te lees una vez y que ya no quieres mantener en tus estanterías o ella no quiso mantenerlo entonces pues lo cedió a las mías hizo que las mías crecieran y bueno pone por aquí el día en que sus hijos unos mellizos súper dotados se marchan a la universidad eva cruza la puerta de su casa y se mete en la cama en pleno día no está enferma no está cansada y desde luego no tiene una aventura simplemente ha llegado el momento de decir basta una historia delirante y profunda sobre lo que sucede cuando alguien deja de ser lo que los demás desean que seas una novela perfecta para los tiempos que vivimos hace reír y hace pensar el daily de telegraph dice brillante aguda honesta conmovedora una exquisita sátira social y de guardian dice una delicia verdaderamente divertida la compasión brilla en esa historia descaradamente social e icon e irónica bueno pues no es muy largo son bueno 418 páginas está bastante bien a ver si me animo pone que pone sea amable pues todo aquel a quien conoces está librando una batalla atribuido a platón y a muchos otros así empieza la historia es bueno pues la notación está antes de empezar vale la cita y bueno pues pues sí pues tengo ganas de saber qué le pasa a eva y porque se tira un año metida en la cama porque igual nos sentimos más de una identificadas el siguiente libro sí que os lo enseñó varias veces pero bueno esta vez sí que lo he empezado vale tengo que decir que esta vez está empezado pero pues como os dije os he dicho me lo llevo a las vacaciones era una novela que yo quería leer en vacaciones pero que bueno pues tuve que dejar un poco en stand by por eso que os digo de subir y bajar cosas todo el rato es el día de nevar en alaska o sea yo creo que criss cuando esté viendo esto se va a estar descojonando de risa voy por la página 74 vale y por cierto os voy a enseñar el marca páginas que estoy usando que es maravilloso pero que está sin abrir todavía es este de aquí es un marca páginas de estos metálicos con el frailecillo este que es típico bueno lo venden por todos lados mira encima es tipo espejo os estáis viendo por ahí en islandia vale lo compré en ricky a big y la verdad es que me gustó tantísimo bueno lola este pájaro no lo llegamos a ver pero este pájaro le flipó igual que a mí así que yo me lo tuve que traer así ella se trajo una postal 3d nos extrajimos un montón de cosas pero yo me lo traje así en marca páginas y diréis porque no lo abres pues porque lo puse así y así sigue ya lo sacaré de la bolsa no os preocupéis es una chica pues que tiene cosas en la vida y necesita huir hacia adelante no sé pero a otro sitio seguro y alasca se va y la chica pues tiene sus inseguridades sus cosas y bueno pues cosas pasarán pasarán cosas de momento no han pasado muchas pero todo el mundo me dice que es maravilloso la manera de escribir de alis que leen la verdad es que no puedo decir lo contrario escribe como los ángeles así que bueno pues seguiremos muy de cerca esta historia y ya os contaré a ver qué tal ya sabéis mi amor por este escritor que estoy viendo o creo que yo tenía 2 y no son hasta el otro yo puse dos libros de aquí míralo yo leí un libro bueno una biología ya sabéis que fue una de mis favoritas en 2023 que os he dado mucho la matraga con este libro que tengo muchas ganas de seguir leyendo el autor porque me ha gustado mucho como escribe y ese autor es daniel glatauer vale pues donde cuáles fue mi sorpresa cuando me he dado cuenta de que tengo dos libros suyos este me lo compré en una reread antes incluso de leerme la biología pero bueno me llamó la atención esto fue portada totalmente la que me llamó para comprarlo y bueno pues este lo tenía yo no sé si es regalo de alguien no sé si también viene de mi vecino no lo sé está en mi estantería y rebuscando un poco que es lo que he intentado hacer para este libro libros en formato bolsillo que tengo ganas de leer y que tenía olvidados y que hace mucho que no saco pues se han salido estos dos del primero que voy a hablar es desde que se llama siempre tuyo que pone cuando cuánto amor eres capaz de soportar judith conoce accidentalmente a hanes en el supermercado unos días después él se presenta en su tienda y en su pequeña y exclusiva tienda de lámparas perdón hanes es arquitecto está en su mejor momento y es el yerno con el que cualquier suegra soñaría pero los amigos de judith quedan seducidos de inmediato también perdón también es que me confundió las frases pero por porque ella no es capaz de dejarse llevar y disfrutar de su nueva situación o sea como que conoce al hombre perfecto pero ella no es capaz de dejarse llevar y pues enamorarse de hanes o eso quiero entender es cortito 270 páginas este pues no me importaría leerlo en breve lo voy a poner que no esté demasiado escondido y bueno pues el país pone el estilo glatower el bandazo literario de glatower catapulta hacia los territorios abismales de la vida y luego el abc una comedia de lo woody allen que acaba siendo un thriller de hitchcock con esta última frase lo voy a separar y todo fijaos lo que os digo y luego tenemos este que compré ya os digo porque el color me llamó que se llama la huella de un beso y pone kart es el braco alemán a este si me acuerdo kart es el braco alemán más perezoso que ha existido jamás max quiere escapar de la rutina las las trao los traumas de la navidad y volar a las maldivas pero quien cuidará de cart mientras él esté de vacaciones kartrin busca un pretexto para no pasar su 30 cumpleaños con sus padres que no entienden por cómo es posible que la hija perfecta siga soltera y sin compromiso su padre odia a los perros así que kart es la excusa perfecta art max y katrin entrecruzarán sus vidas en una refrescante comedia de daniel glatower de forma ágil e ingeniosa cimienta con altas cimienta cimienta con altas dosis de humor y romanticismo de la vez se me equivocaba leyendo pues nada estilo glatower este lo voy a dejar que tampoco quiero que se separen mucho del montón bueno pero el de siempre tuyo jolín con eso de hitchcock pues ya que más otro más este no me acuerdo ni cuando lo compré ni dónde se llama le pisegui la pequeña tienda de los pirineos pues otro que me ganó por el marketing total es de roca bolsillo y esto no sé ni de cuándo será bueno la autora es julia hasta vale y esto está publicado en 2012 pone tan mal y traducido por anna duque vale pone para el maestro cuenta cuentos me enseñaste todo lo que sé y todavía no sé nada pues oye mucho trabajo no lo hizo muy bien cuando estefan y liatiza a un extraño con una baguette seca no se da cuenta en principio de que ha atacado al nuevo propietario de la epi serie del pueblo fabián el exiliado parisino que ha venido a encargarse de la pequeña tienda no despierta muchas más simpatías cuando decide que lo que necesita fogas es un fogas que es el pueblo un comercio moderno y exquisito incluso pensará en tirar la toalla pero otro golpe este de amor le retendrá en la pequeña ciudad de los pirineos franceses Stephanie sin embargo está demasiado ocupada para el amor trabaja en un auverge me da cuenta ahora que está en francia de que me tengo que poner a tope otra vez con el francés y al mismo tiempo está levantando un huerto orgánico pero hacer realidad su sueño está acabando con ella ni siquiera se da cuenta de que su hija anda preocupada un siniestro forastero que está se está paseando por el pueblo y chloe no sabe a quién acudir su única esperanza es que alguien acabe por escuchar sus gritos pidiendo socorro lo inesperado se encuentra a la vuelta de la esquina en fogas a ver no sé es cortito también son 314 páginas yo creo que si me gustan las historias de roca me suelen gustar así que le pise y se queda también en casa muriel barber y la elegancia del erizo de este he escuchado de todo desde gente que lo ha odiado como que un guanapoc crecen como setas como gente que está entre sus libros favoritos que pasará qué misterio habrá podrá ser mi gran lectura podrá ser pero habrá que leerla primero pone en el número 7 de la calle grenell un inmueble burgués de parís nada es lo que parece dos de sus habitantes esconden un secreto rené la portera lleva mucho tiempo fingiendo ser una mujer común paloma tiene 12 años se oculta una inteligencia extraordinaria ambas llevan una vida solitaria mientras se esfuerzan por sobrevivir y vencer la desesperanza la llegada de un hombre misterioso al edificio propiciará el encuentro entre esas dos almas gemelas juntas rené y paloma descubrirán la belleza de las pequeñas cosas invocarán la magia de los placeres efímeros e inventarán un mundo mejor por él la elegancia del erizo es un pequeño tesoro que nos revela cómo alcanzar la felicidad gracias a la amistad el amor y el arte mientras pasamos por las páginas con una sonrisa las voces de rené y paloma tejen con un lenguaje melodioso un cautivador himno a la vida hoy acabo de abrir un capítulo es esto diario del movimiento del mundo no sé pero acaba de abrir uno y el capítulo 13 se llama no se ve vejiga pequeña bueno con esto no sé ya veremos igual más de cara al al invierno así de cara a otoño nos diré yo que no sigo teniendo ganas de leer bueno luego cuando estuvo tamara del ratito de leer en casa y bueno ella me mandó una foto antes y me dijo de estos libros me voy a deshacer quieres alguno y te lo llevo yo dije 10 y me pasó yo antes de ti de yoyo moyes este libro me lo dejó esther hace mil años para leérmelo con tamara del ratito de leer en su club de lectura pero me apunte me leí en la primera meta y no es que lo abandonará porque yo seguía teniendo el libro aquí de hecho esther me lo pidió porque sólo quería leer conquistaba y mar books y eso lo devolví porque era suyo básicamente pero y quedaba la marca de la primera meta por tener de hecho tenía la marca de las metas todavía en fin yo me leí la primera meta lo tuve que devolver porque estuve en un momento un poco convulsillo en el trabajo y no puede continuarlo vale pero es una historia que no he visto un poco la película también voy bastante a ciegas y bueno sé más o menos lo que ocurre sé más o menos de qué va pero no conozco a luz no conozco a a will no sabemos el chico y bueno pues quiero ver si yo también siento eso que ha sentido esther cuando lo ha leído ahora a ver si bueno pues lloro no lloro me apetece mucho ahora de cara a septiembre después del verano me encanta leer este tipo de historias de novela romántica porque para mí en el mes de finales de agosto principios de septiembre son meses de mucha carga tanto de trabajo como en el colegio empieza el cole todo entonces son libros que a mí me llegan mucho son fáciles de leer y bueno pues me evaden un poco de lo que es la realidad que tengo a mi alrededor y bueno pues este yo creo que va a ser uno de los firmes candidatos para leer pues eso de cara a septiembre y yo creo que sí otro que este me lo regaló esther en el amigo invisible que me tocó le toqué yo a ella me mandó una cajita yo creo que lo puse en un reel me mandó una cajita con un montón de cosas la verdad con poses y tal y me mandó un perro de alejandro palomas ya sabéis que a mí alejandro palomas me encanta como escribe leí una madre leí esto no se dice y bueno pues un perro es la segunda parte de una madre voy a leerlo pronto este sí que lo tenía en mi radar no lo tenía muy escondido además lo tenía ya puesto ahí en la estantería de los que calienta que sales y es un libro que yo tengo muchas ganas de leer y bueno pues que os cuento que no sepáis que alejando el palomas es maravilloso y que me gusta muchísimo como escribe así que un perro yo creo que me va a gustar mucho no os puedo contar mucho porque es segunda parte pero bueno pone un perro no es sólo un retrato del fascinante vínculo entre un hombre y un perro sino también un remolino de emociones en el que confluyen una mirada tierna y cruda al universo familiar y un homenaje al amor en todas sus manifestaciones pues nada si habéis leído esto no se dice sabéis la relación que tiene alejandro palomas con su bueno que tiene que tenía con su perro y lo que tiene con su perro así que bueno pues a lo mejor eso os hace también entender muchas cosas yo ya en el book tag de mitad de año os dije os dije porque os lo dije lo dije yo lo dije que yo tengo un nuevo crash en cuanto a esta mi primera mitad de año y ese crash es manuel javois yo me compré mala herba me lo he leído ya aunque tengo aquí esto porque hay una parte ahí que bueno me lo dejé ha puesto en una parte que me gustaría volver a leer porque me divertí muchísimo es una historia que me gustó mucho de la que no se ha hablado todavía bueno de hecho es que de las lecturas de junio y julio todavía no se ha hablado ya veremos a ver en septiembre como me organizó a finales de agosto si lo hago por géneros o algo si tenéis alguna idea dejando abajo en los comentarios y yo me organizo al es una historia que a mí me gustó mucho vamos a conocer a tambú y a elvis que son dos niños de unos 10 años más o menos que tienen una relación súper bonita se conocen por una casualidad muy casual y bueno pues van a vivir una infancia súper bonita en un pueblo también va a estar la hermana de tambú que se llamaba rebe y la otra hermana de elvis no me acuerdo pero vamos va a haber muchas cosas un montón de bueno descubrimientos de una relación súper bonita entre los dos protagonistas no sé la verdad es que a mí me ha gustado muchísimo y os recomiendo mucho que leáis mala herva hay un vídeo que os intentaré dejar por algún sitio y si no bajo la caja de información donde laura de la guay de si habla de los libros de manuel jabois y yo si ganas tenía de leerlo cuando envié el vídeo de laura que os invito a que paséis por allí y la veáis porque aparte que la obra es maravillosa pues que habla muy bien de los libros y lo explica estupendamente ahora tengo ganas de seguir leyendo al autor porque ya os digo que es mi crash de la primera mitad de año así que manuel jabois yo amenazo con volver el siguiente es uno que lleva otro meses por no decir años en las estanterías y es un verano en escocia este verano he estado en escocia he estado en kirkwall y he estado en invernés o no en invergordon que era el puerto invernés ciudad no me acordaba que tenía este libro hasta que no me he puesto a rebuscar en este caso isobel y jils viven con sus dos hijos en una soberbia casa antigua en medio del magnífico paisaje escocés tenían un sueño convertir los graneros en un centro cultural y por fin lo han conseguido este verano están ultimando los detalles para inauguración justo entonces llega la horna hermana mayor de isobel y antigua novedad de jils la horna eficaz y decidida logra hacerse cargo de la gestión del centro en realidad está haciendo todo lo posible para resultar imprescindible pero su plan verdadero es otro lorna tiene todo lo que tiene lo lorna quiere todo lo que tiene isobel marido incluido una autora excepcional dicen rosa múlti rosa munt pilcher mary nixon a mí me han hablado muy bien también tengo una casa en venecia aunque eso me llevó a error porque en la casa de serada en veneciana pero está en en grecia pero bueno de igual no vamos a entrar en estas vamos a hablar de esta es una novela de 378 páginas factible y bueno pues si me va a llevar a escocia yo vaya que voy que yo me quería quedar a vivir allí pero es que me iba a quedar sola porque el resto se querían volver otro libro que tengo pendientísimo bueno este es uno de los vale no voy a sacar todo el rato los mismos ya os digo intento buscar libros que no he sacado demasiado por aquí y es la isla mi isla perdón de elisabeth benavent yo de elisabeth benavent tengo muchísimos libros ya os he dicho alguna vez que yo las autoras que me gustan mucho intento coleccionar sus libros bueno autores y autores tengo los de lo y moreno joel dicker tengo tengo varios marian kiss de alice kellen también lo intento carlos ruiz afón pues me falta uno y luego pues alis elisabeth benavent vale de elisabeth benavent los tengo prácticamente todos menos la biología de canciones y recuerdos y la de sofía del resto los tengo todos en mi isla este libro pues hace mil años que lo tengo en las estanterías encima lo compré de segunda mano y la señora aunque me lo vendió arrancó malamente la etiqueta porque no vio el vídeo de paloma y nunca me acuerdo de quitarla yo así que voy a intentar dejarla por aquí porque yo creo que mi isla es uno de esos libros que pega a leérselo ahora aunque con mi tbr yo no sé si voy a poder hacerle hueco y pues porque es un libro que pone aquí magui vive en una isla y regente una casa de huéspedes magui tiene un huerto y casi siempre va descalza magui no quiere recordar porque está allí duele demasiado magia renunciado al amor hasta que conoce a alejandro y la calma la pasa una tormenta de sensaciones y a la posibilidad de que tal vez si pueda empezar de nuevo es una historia que tiene di 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 guau 526 páginas 528 con agradecimientos y sabe el ven ahí el isabel elisa de pera vez va a ser otra de esas autoras que yo no pueda meter nunca en él y del febrero y a ellos lo dejo pero que siempre van a salir de mi canal porque a mí me gusta y bueno pues es un más aquí en casa tenga ánimo que ya quedan menos uno de los autores que también va a hacer doblete porque lo va a hacer es uno que no me pega ni con cola y es steven king una portada tan mona y una portada tan horrorosa vamos a hablar primero de la horrorosa este libro lo cogí de casa de mis suegros porque mi suegro bueno lo dije en otro vídeo hizo limpieza porque mi suegra leía muchísimo y tiene 100 tenía o tiene no tenía porque ya todos los tiene cientos de miles de millones de libros vale a ella le gustaba mucho leer a robin cook a stephen king y tenía o tiene muchos de los libros me dijo mi suegro bueno pues abajo tienes una bolsa cógete lo que quieras y me cogí este también está grabado en un vídeo en este libro es del 1987 y es feo a rabiar es mi serie tampoco sé de qué va pasa un poco como yo antes de ti es un libro que sé de lo que va sé de lo que trata pero que no he leído todavía y qué bueno pues steven king a mí me da un poquito de respeto pero que me gustaría leerlo esta edición no será la mejor de por qué se cayó esta edición no será la mejor del mundo pero me hace mucha gracia porque hay partes que están escritas como a mano o sea esto es maravilloso hay partes que están escritas a máquina que ya entiendo el por qué no hace falta que me lo expliquéis que están aquí y luego pues está la letra de imprenta que es donde se narra el resto del libro creo que señorita amapola se lo iba a leer no sé si sólo acompañada amiga ilumíname y bueno pues yo quiero leer mi serie vale tomar el ratito de leer tampoco se lo leo así que por favor amigas si alguien se anima yo me apunto porque es que a mí esto me da miedo leerlo sola al final yo esté leyendo con alguien el alguien es está en su casa y estoy aquí pero bueno que le vamos a hacer así soy yo y no me pides que aún 24 horas leyendo a este hombre porque no lo voy a hacer y el otro libro que tengo de stephen king también edición bolsillo es mientras escribo este libro lo cogió alex de la biblioteca y dice que está súper bien y bueno pues ya sabéis que yo intento escribir algo o sea yo estoy en ello y así que bueno pues me decidí a cogerlo y lo tengo aquí preparado con su marca páginas de la librería serendipias maravillosa ella y los posits aquí puestos lo empezado no lo empezaré seguro estás con ello y me quedan cuatro vale vamos a hablar de una editorial que se llama caballo de troya que me mandó dos libros que yo le pedí muy amablemente me lo mandaron yo se lo pedí también muy amablemente uno desde leticia g domínguez y uno de aida gonzález rossi los dos tienen cosas que ver con la infancia y son libros que yo tengo muchas ganas de leer aunque al final siempre los he ido dejando un poco relegados no al olvido pero sí a esperar vale son estos dos de aquí el primero es papá nos quiere y este segundo es leche condensada este es el primero que me llegó y pone es una partida de pokémon en la game boy aida tiene 12 años y vive en el sur de tenerife con su madre aida debe crecer o contenerse para no crecer o mantenerse mantener con ella a moco su primo idéntico su otro yo o protegerse de él o proteger en cambio a ya hizo su mejor amiga o enseñarla usando un messenger falso o beber hasta que las cosas dejen de ser lo que son o hablar y hablar sobre las cosas y cómo son o callar pone trata sobre el fin de la infancia sobre relaciones simbólic simbó simbióticas perdón y sobre querer ser expansiva y encontrarse con la contención del abuso también sobre internet como refugio sobre todo cuando vives en un pueblo y eres queer yo por una parte tengo muchas bueno por una parte no tengo muchas ganas de leerlo pero sé que es un libro que me va a dejar bastante tocada de momento en la situación que estoy ahora mismo pues estoy en el mood de pócame si quieres pero no me rompas así que voy a esperar un poquito a estar un poco más recompuesta no me pasa nada simplemente son épocas vale pero seguro que le encuentro su momento porque se lo merece y ya que la editorial tuvo a bien mandármelo pues yo tengo que responder a ello y también tengo el de papá nos quiere que este sí que le tengo muchísimas ganas lo que pasa es que justo cuando me lo mandaron estaba yo ayudando a austin roca con su libro y ahora vais a entender el por qué no quise leerlo pone qué pasa cuando la infancia no es el lugar feliz que debiera ser cuánta violencia y locura se puede ocultar entre cuatro paredes qué sucede cuando los que más dicen quererte son la causa de tus miedos crecer en una familia que te da la espalda a la realidad de los demás sobrellevar una moral católica impuesta hasta el último extremo pero sobre todo averiguar que por eso que vives no es lo aceptable son sólo algunos de los interrogantes y circunstancias que envuelven a la narradora de papá nos quiere y a su hermana jane este es el relato de la adulta que guiada por su terapeuta indaga en el pasado y revive su infancia y aquí la reconstrucción la historia jamás narrada porque como decía mamá lo que pasa de puertas adentro hay no hay que contárselo a nadie es un libro que yo este también sé que me va a doler este libro tiene 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 204 páginas con agradecimientos así que este es un libro que para el líder febrero y este año no va a entrar así que voy a tener que buscarle hueco antes tamara del ratito de leer entre que yo estaba haciendo cola allí esperando a paco roca atención spoiler nunca llegó la firma de paco porque me fui de la cola porque no tenía número vale no pues no porque el señor paco no firmará ella se fue a ver a la autora yo no sabía ni que estaba si no me hubiese llevado el libro y me hubiese encantado hablar con ella un ratito igual que hizo tamara porque dice que es una chica majísima y bueno pues yo me quedé con las ganas pero el libro lo tengo seguimos y hablando de autoras maravillosas y bueno pues la que os voy a decir ahora es un amor tengo su libro firmadísimo y es arancha portavales belleza roja la trilogía esta es otra de las pendientes para siempre jamás como se llamaban abad y barroso son los dos bueno es la saga vale este es el primero de la trilogía yo tengo el primero y el tercero anita lectora tiene el segundo más de una vez hemos dicho yo te dejo el segundo y luego yo le dejo el tercero sin problema ninguna amiga ya sabes cuando tú te lo quieras leer me lo pides y yo te lo mando el segundo es no me acuerdo belleza roja segundo no me acuerdo y el tercero es quien mató a antia morgade el caso es que tengo ganas de leer esta trilogía he acabado la de indira ramos y me ha dejado un poco huérfana aunque sé que chris y esther me adoptaban también en el grupo para leernos la de camino vargas que es la de susana martín gijón que lo íbamos a leer si no recuerdo mal septiembre octubre en el caso que voy a ver si me adelanto también un poco y si no pues nada esperaremos y por último pero no menos importante un libro que también me regaló crisis de ave mar books el año pasado cuando vino que hizo un poco lo que hizo tamara bueno lo solemos hacer bastante menos yo que me cuesta mucho deshacerme de los libros también os diré mandamos fotos en plan de vamos a hacer limpieza alguna que en algún libro que era coger algún libro en sus estanterías pues criss me dio este libro de ley moreno el regalo que es un libro que yo no he leído y que tengo muchas ganas de leer es un libro que ya os he enseñado muchas veces no me quiero alargar demasiado en este libro son 433 páginas y bueno pues es uno de los libros del autor que a la gente más le gusta que más disfruta y que yo tengo muchas ganas porque sé que me va a hacer me va a dar que pensar me va a hacer un poco de daño creo así que bueno pues tengo que estar también como os digo un poco más preparada igual que os he dicho antes no me pasa nada simplemente pues es lo que ahora estoy en otro mood estoy con cambios en el trabajo y cosas pero todo bien o sea nada que preocuparse y bueno pues que me quiero tomar la vida de otra manera a partir de ahora de agosto y bueno pues empezar las cosas de otra forma y este libro pues igual me puede ayudar pero no no creo que sea su momento todavía pero llegará y bueno ahora que estaba yo aquí también he visto que tengo en la trenza letitia colombani que también es formato bolsillo pero este ya no es tengo ganas de leerlo no estoy en ello vale voy por la página 28 tampoco os penséis que llevo mucho pero piano piano arriba lontano ya me ha acabado el de mujeres de ojos grandes así que el siguiente es esta maravilla de la herida colombani que no me digáis que la edición no es bonita esa trenza es preciosa y hasta aquí el vídeo de hoy dejadme abajo en los comentarios si bueno pues habéis leído alguno de estos si creéis que tengo que empezar por alguno u otro si habéis leído mala herba si estáis enamoradas de manuel jaboy todo lo que queráis que ya sabéis que a mí me encanta leeros y me encanta pues luego interactuar con vosotras sé que muchas veces tardo un poquito en contestar los comentarios pero es que soy así yo consumo mucho youtube veo muchos vídeos entonces yo lo hago todo con el móvil muchas veces en los comentarios los veo en momentos que no puedo contestar no sé pero bueno voy a intentar cambiar esas cosas como os digo voy a intentar organizarme de otra forma y nada pues que vosotros sigue describiéndome que yo os contestaré prometido y nada más que muchas muchas gracias por seguir ahí si habéis llegado hasta el final ponerme no sé un libro un libro de color verde que los hay en los emojis vale y nada que me encantará ver que habéis llegado hasta el final que muchísimas gracias y que se os quiere mucho un besazo gordo y nos vemos muy muy pronto en el próximo vídeo cuidaos chao que paséis feliz verano que yo claro como ya vuelto de vacaciones yo no deseo feliz verano a nadie mala gente ready